Llegaron más vacunas al estado de Puebla, 255 mil de la marca Pfizer que han sido destinadas por la federación a nuestra entidad y que ya arribaron a territorio poblano. Con la disponibilidad de este lote, se suman a las que ya se tenían de Sinovac y de AstraZeneca. Puebla en este momento tiene en existencia 416 mil vacunas que serán aplicadas a partir de la semana entrante como segunda dosis para personas de 40 años en adelante y como primera dosis de 30 años y más. En el transcurso de este viernes, la Secretaría de Salud del Estado se reunirá con la Brigada Correcaminos para determinar la logística a implementar. Esté pendiente de nuestras redes sociales porque puede ser la tarde de hoy o mañana sábado cuando con detalle le podamos explicar cómo se van a distribuir este casi medio millón de vacunas. Podría haber algunas de la marca CanSino que en algunos puntos del estado de Puebla estén destinados para 18 y más. No se ve, no se prevé, a menos de que llegara un lote extraordinario, una cantidad extraordinaria de vacunas, pero de otra manera no se prevé que vaya a haber en esta etapa vacuna para 18 y hasta 29 ni en la ciudad de Puebla ni en los municipios conurbados.